¡Los trabajadores! ¡Los trabajadores! ¡Los trabajadores! Casi una semana de protestas de parte de trabajadores de gobierno del Estado, organismos públicos descentralizados, jubilados y pensionados, viudas de policías, personal de confianza, maestros y la lista sigue. La falta de pago de quincenas, primas vacacionales y aguinaldos incompletos han unificado a los trabajadores y mantienen paralizado prácticamente el gobierno. Este miércoles los plantones se mantuvieron en la unidad administrativa, y los gritos de reclamo se volvieron a escuchar. ¡Los trabajadores! ¡Los trabajadores! ¡Los trabajadores! ¡Mandova! ¡Los trabajadores! ¡Los trabajadores! ¡Los trabajadores! Nosotros estamos pidiendo que nuestro representante sindical, que es Armando Heraldez, que dé la cara, que porque para eso lo hemos elegido, para que nos represente y hasta ahorita se encuentra escondido y no sé dónde está, que aparezca, y aquí lo queremos aquí en la unidad administrativa. A todos los afectados, para que vengan, exijan su derecho, porque no se vale que este gobierno haga lo que quiera con el pueblo. Estamos hartos de este tipo de situaciones. No merecemos ser pisoteados, no merecemos estar en esta arbitrariedad. Entonces yo les pregunto, ¿vamos a seguir igual? No. 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 Sí, por eso quise hablar, ya me cansé. Me quieren matar, no tengo miedo, que me maten. Y si algo me pasa a mí o a cualquiera de mi familia, yo hago responsable a la licenciada de la Bastida y a Maloba y a toda su gente, porque los está ocultando, los está tapando, y eso es corrupción. La líder de los jubilados y pensionados fue ingresada al hospital luego de sufrir una caída la noche del martes, después de que apagaran las luces de gobierno, pero hoy los reclamos siguieron. Hay compañeros que durmieron aquí para hacer fila, para que les pagaran, y ¿qué ha pasado? No ha sucedido nada. Nos traen de puras mentiras y ya estamos cansados. El clamor es generalizado y las viudas de policía se imploran al gobernador que tenga un poco de vergüenza y les pague sus pendientes. Nos dejó en el abandono. Tenemos más de dos años peleando una homologación que nunca nos ha dado. Y ahora nos hace esto con el albinado. No se vale que le haga eso a nuestros hijos. Imágenes y edición de Lorenzo Bastida se reporta en las noticias Víctor Rochi. ¡El albinado! ¡Uniados y pensionados! ¡Sie existiendo el albinado!